Hola Buenos días allá en México, en América Estamos en Vietnam, en los triciclos Vietnam es la ciudad de las motocicletas Vean nomás la cantidad de motocicletas Aquí van dos señoras en motocicletas Acá vienen más gente en motocicletas Vean los estacionamientos de motocicletas Aquí me recomendaron El celular lo agarre bien Yo en un ciclo Porque de repente pasan los señores Y te lo roban Así Ahí va mi hija Y luego mi esposa Y luego aquí a la que va Gustavo En una bicicletita Aquí está Y estamos a Vietnam Estamos en Hanoi Vamos al Hanoi Pero miren nomás la cantidad de motocicletas Hay 5, 11 millones de habitantes Aquí en Hanoi Y hay 5 millones de motocicletas O sea Pero son como Motos chiquitas No es como se llame esto Se ve que no es un carajo de motos Acabamos de ir Aquí hay un laguito Que aquí es el templo de la tortuga El 80% De los Vietnamitas No tienen religión No tienen religión Entonces Y el otro 20% Son Hinduistas Hinduistas Y algunos cristianos Son la minoría Este Ay Está lleno De motocicletas Y de bonsais Hace un calor Hagan de cuenta Que estamos en Acapulco La temperatura Si está Bien fuerte Ahorita son 5.36 de la tarde Ya bajó Ya bajó El sol Estoy llegando a Hanoi No lo conozco todavía Pero tengo ganas De conocerlo Y es Puras motocicletas Por todos lados Puras motonetas Más bien Son motonetas Esa es la palabra Motonetas Y Y Este templo Está Precioso Está lleno de Lleno de bonsais A ver Déjeme ver Que dice El maravilloso Público Lilia Susana Sánchez Sandra Moreno Lilian Hola Gustavo Que hacen Les dan De vacaciones Saludos Mis plantas Mis patas De molcajete No hombre A estas personas Vamos a bloquearla Inmediatamente Pachistosito ¿No? Ya Un discurso Confirmado Que está Bloqueado No lo vayan a Arengar Dice El día El Quibano No se Queda Arengar La belleza La belleza Aquí Del De las motocicletas Que bueno También Del También Del lago Y del templo De El templo De La tortuga Hola He subido Muchos Videos Bueno He subido Muchos Videos De 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 Tailandia Y ahora Es el primer Video Que Estuvo Aquí De Vietnam Voy a Estar Varios Vidas Aquí En Vietnam Yo me supongo Estaré Subiendo Varios Dinos Aquí De Vietnam De Hacer Las motocicletas Nomás Déjenme Llegar A Hanoi Estoy en Hanoi Hanoi Antiguo Y Les Les vuelvo A Me vuelvo A lanzar Con Ustedes ¿Sí? ¿Y cómo Están Las cosas Por allá? A las Diez De la Mañana Les recuerdo Que Jessica Aquil Porras Y Rollitos Van A Estar En Vivo Me Dice Yanira Gracias Por compartir Gustavo Que la Pasen A Todas Bendiciones Gracias Que amable Eres Julieta García Mereira Mereira Aquí vamos a la vuelta Allá va el primero Va Valeria Mija El segundo Va Verónica Mi esposa El tercero Va Gustavo Mijo Creo que ya estamos Entrando Aquí Al amigo Where are we going A dónde vamos Where Where are we going Do you speak English Yes Where Where are we going A dónde vamos Your name What is your name Está peor que yo En el inglés Está peor que yo En el inglés De nuestro amigo Que viene pedaleando La bicicleta Miren nomás Miren nomás Está chulada ¿Quién sabe qué es? Y aquí la gente Cruza las calles Sin correr Yo Me echaría A correr Oiga Al ratito Que esté En el Hanoi Antiguo Vuelvo a hacer un enlace Si ustedes están Si ustedes están De acuerdo Les mando un beso Que tengan un Extraordinario Inicio Extraordinario Inicio De semana A mí me gusta Que Ese Estad Que puso Cruvil Con las motocicletas Que O sea Con los Feliciclos Que Estamos Aquí Pasando Híjoles Creo que vamos A llegar A una parte Padrísima Creo que es Una iglesia O un Templo No 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 quiero Cortar Todavía Oigan Y Deben su Opinión Sobre Angélica Rivera Si creen Si creen Que se merece Angélica Rivera La chinga Que le pretenden Poner No creen Que pienso Yo Que el señor Peña Nieto Es el que Autorizó Todo eso Y a ella Lo van a sacar De la investigación Como que no está Correcto ¿No? O como ven En un carro rosa Creo que se pide Un deseo ¿No? Cuando se ve Un carro Un carro rosa Mira Esa es una iglesia Católica Vean Allá La cruz Arriba Solo está Divina Esta iglesia Cristiana Católica Está Verdaderamente Hermosa Está La Virgen María Con el Niño Dios Ahí está La Virgen María Con el Niño Con el Niño Dios Y estamos Entrando A lo que es El Hanoi Hanoi Antiguo Pero Si me gustaría Conocer Sus opiniones Sus puntos De vista Sobre Este Asunto Miriam Hernández Fernández Ok Todavía no empieza La mañanera En México ¿No? ¿Ah? Todavía no empieza La 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 Mañanera Ok Bueno Aquí los taxistas Pite y pite Igual que no todas partes del mundo ¿Ah? Pite y pite y pite y pite Bueno Que bueno Oye Lleven 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 La La Piratería A todo Lo que da A todo Lo que da Miren Un perrito Chao Chao Está Muriendo el calor Perrito El Mendo El calor Que nomás Que hermosura De De esta calle Bueno Señoras Señores Ah mira Que Aquí hay souvenirs Aquí hay souvenirs Estamos entrando en una parte Como muy pintoresca De 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 Vietnam De Hanoi Que es esta Es esta ciudad Hecho a mano Todo esto está hecho a mano Todo esto está hecho a mano Pura Piratería Igual que Mi México Hermoso Y adorado Bueno Señoras Señores Que tengan Un extraordinario día A las 10 de la mañana Jessica Gil Y Ron Ramírez Los esperan Gustavo Adolfo Infante TV Tanto en Facebook Como en Youtube Y a las 9 de la mañana El matrimonio sale el sol Les mando un beso Les mando un abrazo Que tengan un Gran lunes Un gran inicio de semana Puta Está el tráfico de motos De motos Y Triciclos Vamos en un Triciclo Nosotros Pero Pura moto Un montón De Mira Ahí va el chaval 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 De motos De motos Mira Mira Ahí En el cuadrón Como de Como de Pedro Infante Parece que va No ves El tío No se está Dublando Mira El lunes Tiene como vida Esto Tiene como vida Aquí Tan hoy Les mando un beso Que tengan un buen día Una buena semana Bye